Querría no hablar de este tema, pero bueno, tengo que hablar. Yo creo que cada uno, la palabra lo dice, la vida personal es personal de cada uno. Estamos en un tiempo, creo que todo el mundo opina de todo el mundo, las redes sociales, la información. Pasamos de un mundo que yo vivía, ustedes son muy jóvenes, de tener muy poquita información, y la información era buscada a veces por diarios de una semana. Mis padres me decían, no, antes no había ni diario que vinieran a esta zona donde vivíamos. Pasamos de un día al otro, bueno, en estos años a tener demasiada información, y a veces no siempre verídica. Yo no voy a... Yo veo que todo el mundo opina de la vida personal de otros con mucha aliviandad. Y nunca mejor para mí en esto, el dicho ese de que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no soy juez de nadie, y menos de la vida personal de una persona y más de un jugador mío. No soy. Si soy entrenador, y sé lo que quiero para mi equipo y lo que no quiero para mi equipo. Yo, en esa duda de que quizás el presidente, por un compromiso quizás afectivo, porque la relación en dos años lógicamente ha pasado más allá de presidente a entrenador, o por un compromiso contractual, porque hay papeles firmados, yo lo que quise hacer con el presidente, y por el bien de él y de Melec, es que si el liberarle las manos, y no renunciamos, porque la palabra renuncia es diferente a decir, le liberé las manos y le dije que nuestro cargo estaba a disposición. No, renunciar es otra cosa, es decir, no dirijo más, me voy. Yo a él le puse el cargo a disposición, liberándolo porque creo que el presidente lo merecía, y porque el club Melec lo merece, porque estamos en una situación que alguna medida hay que tomar.